Jimmy Marín no se ha ganado el derecho a nada. Con perdón, Jimmy Marín en el mundo del fútbol no es nadie en comparación con Keylor Navas. Entonces, Keylor Navas que le ha dado tanto a la selección, en un momento determinado se puede plantear el no acudir y además avisando con tiempo. Es que Jimmy ha dejado a la selección con uno menos. Sí, sí. O sea, es que eso ya si lo hubiera hecho una figura ya sería una cosa criticable. Encima lo está haciendo alguien que todavía tiene algo que darle a la selección. A mí me parece una decisión nefasta. Yo si fuera el seleccionado no le volvería a llamar nunca más. Y si fuera el presidente de la federación no le volvería a llamar nunca más porque me está dejando con uno menos. Y encima no se va el Madrid, se va Israel. Yo la verdad es que es una situación complicada de entender. Creo que tiene bastante más relevancia ganar o hacer un buen papel en la Copa Oro con Costa Rica que jugar en Israel. Creo. Creo que le puede reportar bastante más. Aunque algunos aquí le han bajado el piso al torneo de la Copa Oro, Ricardo. Algunos dicen que es un torneo que no está tampoco tan... que no es tan atractivo. Y aún así nunca lo hemos ganado en Costa Rica, ¿verdad? Claro. Bueno, igual, a ver, el jugador no necesita la selección para mostrarse. Ya tiene equipo y se va Israel. Al mismo tiempo yo creo que muchos jugadores... No todo el mundo siente la camiseta de la misma forma. Y no todo el mundo tiene la misma pasión por su selección. Qué sé yo, quizás como James lo pueda llegar a tener para Colombia. Quizás es otra forma de vivir el fútbol, es otra forma de sentir la camiseta. Bueno, está bien, renuncia. Bueno, bueno. Renuncia a la selección y ya está. Está bien. Bueno, eso es lo que está haciendo, no lo estoy justificando. No, pero es que los jugadores están obligados a acudir a la selección por FIFA. Por reglamento, sí. Están obligados. Otra cosa es que llega a un acuerdo cordial con la federación, como ha pasado, por ejemplo, yo recuerdo en España hubo un caso de un jugador que se negó a jugar con la selección. Había dos opciones, sancionarle, porque estaba obligado a jugar con la selección, como decir, oye, pues mira, si no quieres venir tampoco te vamos a llamar. Y ya está. Y no se le llamó nunca más y ahí se quedó el tema. Pero en este caso, que se vaya con la convocatoria ya hecha y que deje su selección. Es todo muy desprolijo.